El paciente que ustedes pueden admitir en consulta sería desde bebitos hasta ancianos. ¿Todos ellos pueden o tendrían alguna restricción de cierta edad que pueden asistir? ¿Todas las personas pueden? Exactamente. Existen nutricionistas en los diferentes ramas, nutricionistas clínicos, nutricionistas deportivos y de igual forma en todos los ciclos de la vida, especialmente embarazadas, niños, adolescentes, deportistas, en la parte clínica, en un adulto mayor, un paciente con nutrición enteral. De igual forma, nosotros podemos calcular el requerimiento apropiado para cada paciente. Y eso es muy importante que nosotros entendamos que también en la parte quirúrgica o posquirúrgicos necesitamos también un control con nutricionistas. Ahora, topando el tema de cirugía bariátrica, nosotros entendemos que se requiere previamente a cualquier cirugía que se tenga una valoración. ¿Por qué se debe estar previa a la cirugía si no ha pasado nada? Ya. Siempre, obviamente, vamos a tener la educación previa para los futuros cambios a corto o largo plazo. Entonces, ya se le va modificando el tipo o el estilo de vida que debe ya ir acorde a este cambio de estilo de vida. Es por eso que se debe tener una valoración previa de unos dos o tres meses para los futuros cambios.